Pero señores, no solo se hizo un recorrido de los parques en el distrito de Miraflores, también estuvimos experimentando lo que son estas clases de yoga, estas clases que normalmente se hacen en los parques y que ahora, si se acata un tipo de ordenanza que todavía no se ha certificado, ojo hay que dejarlo claro que todavía en el municipio de Miraflores no ha especificado qué tipo de medidas va a tomar, eso está clarísimo, todavía no hay nada. Pero Lucho se fue a uno de estos parques y no se imagina qué fue lo que hizo, señores. ¿Se imagina usted qué hizo? Pues me tengo que ir a un corte y tras el corte, ¿no se imagina cómo veremos a Lucho en vivo desde el Distrito de la Victoria del Arte? Muy pronto, regresa a la inolvidable novela brasilera y sin censura. Iba a casarse con el amor de su vida. Dos meses no son toda una vida, y cuando vuelva serás mía hasta la eternidad. Pero su hermosura también fue su ruina. ¿Y esa belleza? Es bella, señor. Vuelvan con bella, cueste lo que cueste. Ustedes mataron a mi abuelo. ¡Suéltanme! ¡Séltanme! ¡Suéltanme! Doña Bella. Muy pronto por Panamericana. Coco, ¿me traes una gallina de la granja, por favor? Mmm, pura sustancia y más sabor con Doña Agusta. A ellos les encanta. Y a mí me gusta como les gusta. Todo lo que preparo con Doña Agusta. Como gusta, como gusta, Doña Agusta. Ahora con más sustancia y más sabor. ¿Buscando a dónde viajar? Mira estas propuestas. Te van a interesar. Visita nuestras playas, un tesoro nacional. O recorre los Andes de belleza natural. Y si buscas abertura, la selva es adrenalina pura. Ingresa a tuqueplanes.com y siente lo bueno de viajar. Clorox Ropa combina su fórmula quitamanchas que remueve más de 100 manchas con el poder de desinfectar tus prendas. Llevas mucho más cuando eliges Clorox Ropa. Llevas el poder quitamanchas con la desinfección imbatible que solo un experto puede darte. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Llega el gran aniversario de tu radio, La Caribeña. Desde Argentina, Ráfaga. Y por Perú, Armonía 10. Brunela Torpoco, Daniela Darkour. Los caribeños de Guadalupe. La única tropical. Hermanos Yaipen, El Encanto de Corazón, Tony Rosado, Davis Orozco, Papilón, Los Cinco de Oro, Río Van. Animación de la Chola Chabuca. Sábado 3 de junio, 2 de la tarde. Parque Sonalma Itacapac, a dos cuadras del metro de Angélica Gamarra. Primera preventa en Baope.com. Vecina, ¿qué detergente llevas tú? Marcella, pues vecina. Porque con sepuma activa, tu lavazas dura bastante. Y deja tu ropa impecable y con un aroma delicioso. Lo bueno se comparte. Marcella es verdadera limpieza y aroma para tu ropa. Compruébalo tú misma. Disfruta oportunidades únicas en restaurantes. Hasta el 31 de mayo. Aprovecha un pollo la brasa más chaufa más papas. A solo 55 soles en Norquís. Exclusivo pagando con tu débito CNR Banco Falabella. El bebé está registrado con mi apellido. Y el de Amarillis. Si no devuelves al bebé por las buenas... Este lunes... Tú puedes sufrir una acusación por mantener al bebé lejos de sus padres. Te estoy pidiendo que vuelvas a casa. Venido, acaba con esa vieja. No, Morena, yo no sirvo para eso, ¿no, linda? Pues sirve, o ya no voy a querer saber de ti. Ella está hablando con alguien. Rastros de mentiras. Este lunes a las 11 de la noche por Panamericana. Mientras señores...